A continuación, le voy a dar la bienvenida a nuestro segundo panel, el papel de las APP en la conservación y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Tendremos como moderadora a la especialista senior en APP del BID, Carolina Lembo. Bienvenida y bienvenida a todo el equipo que la acompaña. Adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Sé que el día está siendo largo, pero estos temas, bueno, ni tengo que decir que son claves para la región y para el mundo. Esto es la verdad. Bienvenidas y bienvenidas a nuestro panel, el rol de la APP en la conservación y desarrollo sostenible de la Amazonía. En este panel presentaremos una iniciativa del equipo APP y de la unidad de coordinación para la Amazonía y tenemos a su súper increíble jefe aquí con nosotras, un gran honor, Tatiana Schorr. Y en esta nueva iniciativa vamos a ver cómo podemos utilizar las APPs como una de las herramientas en la conservación de bosques y parques en toda la bacía amazónica. Y además traeremos la experiencia de lo que ya se viene haciendo y puede desarrollarse en la región. Así que les presento a Tatiana Schorr, que es la jefe de la unidad de coordinación para la Amazonía del BID. Y todo lo que escuchan hoy día sobre la iniciativa de Amazonía del BID, quien la lidera es ella. Muchas gracias, Tatiana, por estar aquí. Gracias. Además, cuenta con amplia experiencia en planificación, modelación y ejecución de APP, trabajando por 10 años ya en el Gobierno Federal de Brasil y en varias organizaciones, como en el Programa de Alianzas para la Inversión, en el Ministerio de Planificación y en el Ministerio de Medio Ambiente. Obrigada, Renato. Y Diana del Águila, la directora de Financiamiento Ambiental en el Ministerio de Ambiente, donde lidera el diseño e implementación de normas e instrumentos técnicos a nivel nacional. Trabajó en el Ministerio de Economía y Finanzas y en el Banco de la Nación. Desempeñó un papel clave en la promoción del financiamiento verde y la competitividad en el marco de la política nacional de competitividad y productividad. Y Diana es ingeniera económica con una maestría en finanzas corporativas y una especialización en dirección de entidades financieras. Gracias, de verdad, Diana, por acompañarnos. Así que, bueno, empecemos, no que queremos escuchar a ellas. Tatiana, ¿sabes que usted podría explicar para nosotros, por favor, un poco más sobre el Programa Regional Amazónico del BID? Y como usted ve que el trabajo que vamos a empezar ahora a desarrollar con ustedes, por medio de la equipe PP, para buscar una mayor participación privada en la conservación y gestión de activos ambientales, puede funcionar? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por el convite, Carolina. Ella no se presentó, pero es nuestra súper especialista aquí en gobiernos y ha traído a frente esta discusión con una pegada más interesante en términos de género, diversidad, de conservación, medio ambiente. Entonces, creo que el BID tiene mucho a ganar con mujeres como ella. Yo soy recién en el BID, tengo un año solo, entonces, puedo hablar con mucho orgullo de que el banco, el BID, hoy está a frente de las demás instituciones y bancos multilaterales, porque ya hace dos años que montó una unidad de Amazónica. Entonces, percibió antes del tiempo de que era necesario organizar internamente las acciones que el banco tiene con relación a Amazónica. Entonces, el BID monta, en 2021, esta unidad de Amazónica y también monta con una pegada muy interesante, pensando en conservación y mudanza climática, pero entendiendo que, para llegar a conservación y mudanza climática, hay un largo camino a ser trilhado. Y este largo camino implica en agricultura y pecuaria sustentable. No da para fugir de la discusión, principalmente de la pecuaria, que hoy es una importante dinámica económica en la Amazónica y que se no desliga de una hora para otra. Entonces, tienes que traer para perto, entender cómo trabajar, entender qué es sustentabilidad en la pecuaria. Traz también a unidad de Amazónica como eixo temático. Cidades, infraestructura y conectividad. También un tema que hoy está apareciendo más fuerte en la pauta, pero no fue tan fuerte esta discusión. En la Amazónica, muchas veces, principalmente cuando se está hablando con no amazónidas, yo tengo siempre que recordar, yo venho de Manaus, una ciudad con 2,1 millones de habitantes. Una ciudad que tiene un polo industrial, 500 empresas. Entonces, ¿qué es la Amazónica? ¿qué es una Amazónica urbanizada? Y conectividad que hoy, sin sombra de duda, esencial para nosotros pensarmos en cualquier modelo de desenvolvimiento sustentable, sea bioeconomía, sea economía criativa, donde sea que estivamos hablando. También hay la discusión de la bioeconomía. Me gusta más de pensar en las economías de la floresta. Como pensamos en la floresta amazónica, no solo con su potencial de generar recursos económicos, pero también como tiramos la presión económica de la floresta, colocamos en otro lugar, como, por ejemplo, los servicios urbanos, otros aspectos que puedan hacer con que consigamos y hacer discusiones que ni esas, tener unidades de conservación dentro de arcabouzos, que sean de dinámica económica, pero no necesariamente de dinámica económica exploratória. Y, por fin, muy importante, es la cuestión de las personas. Hoy tenemos en la Amazónica un gran leque de universidades, de centros de pesquisa. Se hay material formado en la Amazónica, para la Amazónica, mucho más de lo que se imagina. Entonces, cuando fui secretaria de Ciudad de Ciudad de Tecnología e Inovación del Estado del Amazonas, en Brasil, una de las cosas que cargaba debaixo del brazo, tengo hasta hoy, un mapa, mostrando la distribución espacial de mestres y doctores en la Amazónica. ¿Por qué? Porque, si se pega a frontera Brasil-Peru-Colombia, si se pega el lado brasileño, Tabatinga, Benjamin Constant y Atalaya del Norte, tengo tres instituciones de pesquisa. Tengo la Universidad Federal del Amazonas, tengo la Universidad del Estado del Amazonas y tengo el Instituto Federal. En 2019, cuando conté, eran 50 doctores, 128 mestres. Entonces, Ciudad de Tecnología y Inovación en la Amazónica no es solo nanotecnología, no es solo eso, es gobernación territorial. A veces, donde no hay Estado, tienes el Estado, que son los pesquisadores que están ahí. Y la COVID-19 mostró eso muy claro. Cuando todo el mundo salió corriendo de los interiores de la Amazónica, los profesores quedaron ahí, fueron quienes distribuyeron cestas básicas, negociaron con Azul para no acabar los voos de Tabatinga y ahí va. Entonces, la iniciativa Amazónica tiene esa pegada muy fuerte de entender que es preciso pensar a parte de infraestructura, de economía, de mejora de la calidad de vida de las personas, de fortalecimiento institucional. Y ahí yo creo que la discusión de TPPs viene para mí en esa pegada, de fortalecimiento institucional, porque el Estado, a veces, que está presente, no es fuerte suficiente para hacer lo que necesita hacer. Y una extensa discusión de diversidad. Entonces, obviamente, pensamos en la cuestión indígena, pero la propia cuestión indígena es de una diversidad enorme. Entonces, tenemos indígenas de recente contato. Un colega mi, que conversei con él semana pasada, está hablando con los corubos de cuatro años de contato, un grupo de recente contato, cuatro años, hasta tener los Guajajara y a Sónia, alí, ministra. Entonces, son cuestiones indígenas muy amplas. Entonces, el BID consigue hacer esta organización dentro de su institución, y ahora, con el presidente, lanza un desafío de escalonar y de pensar de manera más ampla, de cómo vamos pensar esta Amazónia para siempre. Y lanza el programa regional Amazónia siempre dentro del BID, en el cual existen diversas acciones a ser tomadas, una de estas es que vamos discutir aquí hoy. Carolina. Muchas gracias, Tatiana. Sin duda alguna, el desafío es grande, pero creo que cuando una alianza pública y privada puede ayudar, y creo que fue mencionado hasta en el último panel, que es importante, no solamente en la conservación, pero como se trae, además de la conservación, al desarrollo económico, que todos puedan participar en la región, que realmente tenemos un ativo que puede generar beneficios para la población que vive en la Amazónia. Renato. Bueno, como parte del Servicio Florestal Brasileiro, como se ve la evolución de la estructura en la construcción de concesiones florestais en Brasil. Y, inclusive, con apoyo del BNDES, que es nuestra querida superintendente, que está aquí en la sala, la Luciana, de PPPs, y del BID. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas y los próximos pasos que se ve en esta cuestión de concesiones florestais? Buenas tardes, Carolina. Está funcionando. Buenas tardes, Tatiana, Diana. Un placer estar aquí con ustedes. Esta pregunta es súper interesante. Solo déjame contestar un poco el Servicio Florestal Brasileiro. Ya tenemos asinados 23 contratos de concesión en la región amazónica. Ahora lanzamos el primer edital para la Mata Atlántica, en el sur del país. Estos 23 contratos, totalizan 1,3 millones de hectáreas. Entonces, concesión florestal en Brasil ya es una realidad, y el Servicio Florestal atúa como una agencia reguladora de estos contratos. Estos son los que generan más de 30 millones de reais por año. Este privado recibe el derecho de explorar a madera de forma sustentable, después quería entrar un poco en este tema, durante 40 años. El BID y el BNDES ha ayudado mucho el Servicio Florestal en la estructura de estos proyectos. Nosotros, recientemente, asinamos un contrato de Humaitá, que fue estructurado en parcería con ustedes. Hay otros 10 proyectos que están siendo estructurados, junto con ustedes, junto con el PPI, y otros órgãos del gobierno federal. Y creo que finalmente conseguimos llegar a un modelo estável de concesión, donde el privado tiene clareza de las obligaciones y las receitas, la área pública también puede regular estos contratos de manera eficiente, y transformamos una relación de ganha, ganha, ganha. Tal vez hay un de más ganas que tres, que hay la comunidad, hay los estados, hay los municipios, hay el Poder Público Federal y hay la conservación de la floresta. La principal lección aprendida es que, aunque sea difícil, la parte de la estructura es la más fácil. ¿Por qué digo esto? Colocar todo el mundo en el mismo barco, atores tan diferentes, remando en la misma dirección, esta es la parte más complicada, es la parte que intentamos gastar más energía. Realmente, es donde los proyectos naufragamos. Y tenemos investido mucho y queríamos mejorar la parcería con ustedes, en la parte de comunicación con estas comunidades. Creo que comunicamos muy mal estos proyectos. Y es algo que necesitamos mejorar. Próximos pasos. ¿Qué pensamos en el Servicio Florestal? Entonces, queremos expandir los proyectos de 1,3 millones actualmente de hectáreas para 5 millones en los próximos tres años. Es una meta muy ambiciosa. 5 millones es una área muy significativa, mayor que en muchos países. Y, para eso, queremos incluir carbono en los proyectos, tanto el carbono de conservación, porque creemos que alinharía muy bien los intereses del concesionario, que ganaría dinero conservando la floresta, como el carbono de restauración. Queremos hacer concesiones específicas de restauración en la Amazónia. Estamos con un ecosistema muy interesante ahora, en el Brasil, de empresas nuevas, queriendo invertir en restauración, olhando para el carbono. Y creemos que apostamos mucho en este modelo. Y creemos que, también, traziendo estas nuevas receitas para el sector, podemos alterar bastante el perfil de este sector económico en el país. Muchas gracias, Renato. Ya conversamos contigo con nosotros. Creo que la idea es realmente unir estos esfuerzos. Inclusive, estamos comenzando una cooperación técnica junto con ustedes, con el BNDES, y con ICMBio, que es el Instituto Chico Mendes, en el Brasil, de parques, para realmente intentar ver estos nuevos modelos, inclusive, de tener otra fonte de recursos, que sea un proyecto que pare más de pie, que tenga más incentivos económicos. Y, más de eso, creo que trabajar con todos los países de la región, la Amazónica, para poder encontrar fórmulas que puedan ser usadas en otros países, y ese intercambio de experiencias. Y un poco en esta línea, Diana, y perdona, que yo nunca hice un panel en el BID con tanto portugués, pero te tocó a ti. ¿Podrías comentarnos sobre las acciones que promueven inversiones con enfoque de sostenibilidad en el Perú? ¿Qué mecanismo se utiliza para garantizar hoy día los derechos de las comunidades en la región amazónica? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la pregunta y por la invitación también, Carolina. Bueno, en el Perú, actualmente el gobierno peruano viene impulsando lo que es el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad. Este plan lo que busca principalmente es enfocarse en la priorización de proyectos de inversión sostenibles, que no solamente generen impacto económico, sino también impacto ambiental y social. En este plan lo que se ha hecho es identificar alrededor de 72 proyectos de inversión por un monto aproximado de 146 mil millones de soles, de los cuales actualmente se viene financiando alrededor del 26% a través del mecanismo de APPs. Entonces, ya existe una experiencia actualmente en el Perú. ¿Cuáles son los sectores por los cuales se está centralizando este plan de inversión de la sostenibilidad? Es educación, salud, transportes, el sector ambiente también, entre otros sectores. Entonces, específicamente en el sector ambiente debo comentar que desde el Ministerio del Ambiente venimos trabajando en una cartera de proyectos de inversión en infraestructura natural. Infraestructura natural que se comprende en la recuperación y conservación de ecosistemas relacionados a la biodiversidad. ¿Y por qué se está haciendo esta priorización? Porque en el Perú somos uno de los países más megadiversos del mundo y tenemos una gran responsabilidad para poder mantener esta biodiversidad. Lo que sí fue preocupante en un último estudio que se realizó en el Ministerio del Ambiente en el 2022, por ejemplo, se identificó alrededor de 3,2 millones de hectáreas degradadas a nivel nacional, de los cuales el 50% de estas hectáreas degradadas se ubicaban en la parte amazónica del Perú. Entonces, fueron datos bastante preocupantes y hay una brecha grande por la cual cerrar. Entonces, en ese sentido, desde el Ministerio del Ambiente venimos priorizando este tipo de proyectos de inversión en infraestructura natural, los cuales pueden ser financiados a través de diversos mecanismos. Actualmente, estos proyectos de inversión se vienen formulando a nivel de ideas o a nivel de expedientes técnicos por parte del gobierno central o de los gobiernos subnacionales, que son los gobiernos regionales o locales. Sin embargo, en esta etapa, la parte más difícil es la etapa de la ejecución de los proyectos en infraestructura natural. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de financiamiento para la ejecución de este tipo de proyectos? Lo que principalmente se viene desarrollando en el Perú es a través de los recursos ordinarios del Tesoro Público o de los gobiernos subnacionales o a través del bono sostenible soberano que emitió el MEF hace unos años, hace dos años me parece específicamente, o los fondos concursables del gobierno peruano. Otro mecanismo que está siendo muy utilizado es el mecanismo de obras por impuesto, que es un mecanismo pionero desarrollado en el Perú, que nació en el Perú, y que lo que busca es hacer partícipes a los actores privados en la ejecución de inversión pública. Entonces, ¿cómo funcionan estos mecanismos, los actores privados, que pueden ser mineras, bancos, entre otros tipos de empresas, ejecutan los proyectos de inversión con cargo a la reducción de sus impuestos? Entonces, de esta manera se asegura la eficiencia en la ejecución de estos tipos de proyectos de inversión. Otro mecanismo que actualmente está en proceso de exploración son las APPs, asociaciones públicos privados, en donde estamos en una etapa de estudios preliminares. Estamos en la etapa de buscar cuáles son las oportunidades en la tipología de infraestructura natural para desarrollar. Entonces, nos encontramos con un gran espacio de oportunidades para poder desarrollar todas las condiciones habilitantes que nos lleven a poder concluir o desarrollar este tipo de proyectos. Hemos encontrado que existe, por ejemplo, en la tipología de ecoturismo, en los que se pueden encontrar varias oportunidades de proyectos de inversión, ya que el Perú, uno de los sectores que mayor aporta a la economía es la parte del turismo. Entonces, tenemos muchos ecosistemas en los que se encuentran también las áreas naturales protegidas y este tipo de proyectos son proyectos bancables, o sea, pueden generar retornos para participar en este tipo de proyectos de APPs. Entonces, finalmente comentar que el BID sería un aliado estratégico muy importante para poder desarrollar este tipo de mecanismos. Muchas gracias. Gracias, Diana, por la explicación de todo lo que están haciendo y les felicito por el trabajo. Y sí, cuente con nosotros, porque de hecho, esta iniciativa que estamos lanzando ahora es exactamente para hacer eso, es buscar qué oportunidades tenemos para poder trabajar juntos y tener un pipeline de proyectos que podamos avanzar, en los contratos de largo plazo, donde el sector privado y el público se encuentran un ganas a ganas en la conservación. Así que yo volto ahora para la Tatiana para explicar un poco más de experiencia que ella tiene en términos de governanza y participación comunitaria. Como podemos garantir, ahora que estamos comenzando con estos proyectos de PPP, una inclusión efectiva de las comunidades locales. Creo que es un poco lo que el Renato dice de esta preocupación, inclusive, de diálogo y de la comunicación, para que ellos entendan que vamos estar salvaguardando los derechos y intereses de ellos también, que ellos se sintan representados. Creo que es la cuestión chave. Creo que la comunicación, sin sombra de duda, es algo que tenemos que trabajar, pero también tenemos que entender que cuando estamos trabajando en la Amazónia, estamos trabajando en un movimiento histórico, como dice el Márcio Meira, que fue, la FUNAI ahora está en el BNDES, la persistencia del aviamiento. La persistencia del aviamiento son las relaciones sociales que se dan entre las comunidades locales y el privado, porque hablamos de privado y entendemos de privado de una manera muy moderna, y, en realidad, lo que se tiene en el territorio es un privado que no es un privado moderno, y no estoy ni hablando de los ilegales, que son privados también, pero es un privado que tecea relaciones con las comunidades, de una manera muy exploratoria. Entonces, la experiencia que el local tiene con relación al privado, incluso del ecoturismo, incluso aquel que parece bonito en la foto, es una experiencia rica. Y como es que nos revertemos, creo que la tentativa que se está haciendo ahora, tanto nuestra, con ustedes y con el BNDES, y no va a ser sin dificultad, es como es que nos mudamos a esa comprensión de lo que es hacer una concesión de una área que llamamos de pública, pero yo fui coordinadora de las unidades de conservación del estado del Amazonas, y me acuerdo que pensaba conmigo, pensaba, esto es un pós-doutorado en problemas, porque tiene problemas de igreja coreana a senador caçando pato, todo lo que quieras de problemas tiene en aquel territorio, tiene sobreposición de área, tiene las RDS, que es la diferencia entre las RESEX y las RDS, las RESEX son las reservas extrativistas federales, las RDS son las del Estado, es que las del Estado no resolvieron las propiedades privadas dentro de las RDS, hay cartón que se quema, entonces no puedes hacer la línea cartorial, y aquella persona dice que eso es de ella, y el otro dice que no es, y se hace en su puerta, y se quedan con eso todo, entonces como vas a trabajar, como vas a traer para un territorio que está acostumado con una relación social, que el público es una abstracción, el privado es presente de una manera no necesariamente positiva, y como vas a decirle, el público hoy está vindo de otra forma, ese privado hoy es otro privado, el sujeto queda ahí abajo, el caboclo, mira aquí, ya o he hablado de concesión florestal, ¿cuántos años no se habla de concesión florestal en la Amazónia y nunca da en nada? Y si da, las personas que están ahí no saben. Entonces, es un enorme desafío, pero no podemos desistir, yo soy de resistencia, persistencia, insistencia, porque yo creo, como yo dije de inicio, yo creo que tiene aquí un momento posible de virada de chave, un momento posible de virada de chave, de entender que las concesiones públicas y privadas son un fortalecimiento del público, principalmente en los municipios, y también es interesante, muchas veces, el municipio es contra aquella unidad, muchas veces, no, yo diría 99% de las veces, el municipio es contra aquella unidad de conservación, y poder traer el municipio para la discusión, o gobierno municipal para la discusión de que aquella concesión puede venir a beneficiar a aquella unidad de conservación, y eso ya empieza a cambiar un poco la lógica. Muchas veces, el estado no existe allí, entonces, las unidades de conservación, en el caso del estado de Amazonas, durante mucho tiempo, eran un chef para un lugar que debería hacer tres Spanhas. Tiene muchos comunitarios que vinieron conmigo y hablaban, doutora, venimos conmigo, nunca llegamos hasta el final de la unidad de conservación. Entonces, es un mecanismo de governanza territorial que tiene que ser entendido dentro de ese complexo que es la governanza territorial en la Amazónia, y ahí son muchos desafíos. Inclusive, y eso es una conversa que tendremos en otro momento, como que lidar con la cuestión de seguridad pública, para no assustar el privado. Porque, a hora que él se dé cuenta de dónde está indo y de qué está se pasando por ahí, a gente, ahí, va a tener que traer, tal vez, un otro aspecto de governanza territorial, y eso va a ser fundamental para podermos avanzar esa pauta en la Amazónia brasileña, y peruana también. Fácil. Acho que ahora voy a fugir un poco. No, pero yo acredito que personas con buenas intenciones, queriendo trabajar en alguna cosa estructurada, y tendo la comunidad juntos, a gente, sí, va a conseguir hacer y dejar una marca. Es un desafío grande, pero creo que siempre es posible alcanzarlo. Y hoy yo estaba en mi panel de mañana conversando con el secretario del Estado de San Pablo, otro tipo de proyecto, pero que estamos soltando ahora un trem entre San Pablo y Campinas, que es una cosa que podría parecer bien más fácil que todo lo que estamos hablando, pero que el proyecto ya viene siendo pensado desde 1970. Y ahora estamos pensando en hacer un túnel, está siendo fechado un acuerdo para hacer un túnel entre Santos y Guarujá, también una infraestructura, que parece bien más fácil, y está siendo pensado desde 1920. Entonces, no es decir que no da para ser feita cosas que ha mucho tiempo están siendo pensadas. Yo creo que realmente ahora es la hora, con esta iniciativa de la Amazónia, de colocarmos para trabajar mesmo, en estructurar proyectos que puedan ser soluciones de largo plazo. Yo creo que esa es la gran diferencia que veo de la PPP para un obras por impuesto, porque se constrói a estructura, pero ¿quién va a mantener esa estructura a lo largo del tiempo? Y ahí sé que el Renato va a decir, pero el público también tiene que estar preparado para poder mantener esa estructura. Entonces, necesitamos reforzar, de repente, del lado público, la cuestión de cómo voy a hacer el monitoreamiento de aquel contrato. Hay desafío de todos los lados, pero creo que aquí, la idea de este panel es tener esperanza de que juntos vamos conseguir mejorar esa realidad. Y ahí, Renato, como ustedes están haciendo, porque creo que esto es una cuestión importante que todo mundo escucha, aún más de este tamaño que es la Amazônia, que no es fácil, la cuestión de monitorear y avaliar el impacto ambiental de las PPPs en la Amazônia. Acredito que esa es la mejor forma de mostrarmos que el modelo vino aquí para estar y que él es importante, mostrarmos el impacto efectivo en la conservación. Conte un poco para nosotros. Perfeito. Primero, antes de hablar del monitoreamiento de los contratos y de las cuestiones ambientales del contrato, quería solo volver un punto para también dialogar con la palabra de Tatiana. Nosotros creemos mucho que la concesión es uno de los instrumentos, pero es un buen instrumento, de conservación ambiental. Nosotros somos vedados por ley a hacer concesión donde hay comunidad, donde hay povos indígenas, ellos tienen prioridad sobre la concesión, entonces la concesión es el último instrumento a ser utilizado, caso no haya esta población en la ponte. Estamos haciendo un estudio mostrando, es un experimento natural, porque varias tentativas de se hacer concesión, acabaron no funcionando, no indo para frente, la licitación no salió, generalmente, por decisión judicial. Y lo que se ha sucedido en estas regiones, ahora conseguimos observar por satélite, conseguimos hacer estudo para comparar donde casi teve a concesión con donde teve a concesión. Y ahí conseguimos medir el impacto real de la concesión y vemos con un impacto extremamente positivo, porque donde no hubo a concesión, hubo a atracción de una serie de ilícitos, de actividades ilegales, y hubo una degradación ambiental muy fuerte. En la área de la concesión, lo que llamamos de manejo florestal sustentable. Es el inventario florestal, el privado puede consumir, puede producir 26 metros cúbicos de madeira por hectare a cada 30 años. ¿Qué eso significa? Trocando en minutos, son cuatro, máximo, cuatro árvores, cuatro a cinco árvores por hectare, que es una área del tamaño de un campo de fútbol, 100 por 100, a cada 30 años. Entonces, nuestras áreas concedidas son divididas en 30 sub-áreas, cada una de esas sub-áreas son exploradas, a cada 30 años volvemos a esa área inicial, cuando se ve la imagen de satélite, después de tres años ya es extremadamente difícil de conseguir comparar donde fue explorado y donde no fue. ¿Cómo hacemos para monitorear eso? Nosotros criamos un sistema de custodia, entonces, nuestra primera preocupación es no ser fonte de esquentamiento de madeira, entonces, existe un sistema de custodia con con de cada árvore, y después acompañamos esto porque es recode del proceso de árvore, de transporte, etc. y nosotros conseguimos verificar al final del proceso, si a árvore vendida, si a madeira vendida, ella viene de fato de punto de geolocalización, usamos imágenes de satélite, son imágenes que son atualizadas a cada dos días, tenemos una parcería con un parcero privado que desenvolve un algoritmo que detecta desmatamiento ilegal en nuestras áreas, usamos LIDAR, sistema de radar, y hacemos fiscalización en loco. ¿Es perfeito? No, muy longe de ser, somos mi área tem 15 servidores, una área de 1,5 milhão de hectáreas, mas comparando con áreas que no fueron concedidas, es muy interesante, es un impacto positivo muy significativo. Quería también voltar a un punto que acho importante, parte da receita do privado tiene que ser transferido para las comunidades del entorno, y estamos discutiendo ahora con una serie de atores, como hacemos un proceso para pensar los proyectos que pueden ser financiados con ese recurso, y parte del recurso levantado por ley tiene que ir para estados y municipios también. Creo que es un arranjo muy interesante, pero es claro, hay infinitos puntos a evoluir. excelente, gracias por esta más positiva, que estávamos de un jeito que me dio. Yena, sabemos que vienen desarrollando y sé que estás muy involucrada en la taxonomía de finanzas verdes en el Perú, así que se me puede explicar un poco el origen de esa y por qué es importante este proyecto para el país y cuáles son los resultados que vosotros esperan ahora cuando esté todo esto en marcha. Muchas gracias por la pregunta Carolina. Mira, la taxonomía de finanzas verdes es una herramienta bastante importante en Perú, viene siendo impulsado actualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente, se está desarrollando en el marco de la hoja de ruta de finanzas verdes y ha sido ya aprobado con un decreto supremo. Pero ¿para qué sirve esta taxonomía? En realidad es como un diccionario verde que nos va a permitir hacer una clasificación de las condiciones mínimas que debería cumplir una actividad o una subactividad económica para considerarse un proyecto verde. En ese sentido, ¿para quién va a servir? Va a servir para la toma de decisiones tanto de inversionistas como de empresas que quieran canalizar de alguna manera sus recursos financieros hacia este tipo de proyectos verdes. Actualmente esta taxonomía la venimos desarrollando bajo las metodologías de la Unión Europea y la experiencia colombiana. Hemos sacado de estas dos metodologías partes muy importantes como la estructuración de la gobernanza que debería tener una taxonomía o parte de las líneas bases que se vienen trabajando en cuanto a los sectores y cuáles serían los estándares mínimos. Finalmente considerando esta metodología lo que se ha considerado es una metodología híbrida de la taxonomía de finanzas verdes en donde se co-crea cada uno de estos capítulos tanto el sector público como el sector privado que es quien finalmente lo utiliza. Entonces para este año tenemos como prioridad sacar cuatro capítulos de esta taxonomía verde que están relacionados al sector construcción energía agua y saneamiento y al tema de agricultura para el próximo año se van a priorizar tipologías ya más relacionadas a proyectos de inversión pública entonces en esta taxonomía de alguna manera va a servir para manejar un lenguaje único entre todos estos tipos de proyectos verdes y va a tener dos fases una primera fase en donde el sector público propone los capítulos ya con las líneas bases y dicen miren estos son los estándares mínimos que deberían cumplirse y en una segunda etapa participan el sector privado donde dice bueno yo con todo el expertise que tengo en el mercado voy a aportar a estos documentos y finalmente ya para fin de año se tienen los capítulos cerrados y revisados por ambos entonces es una tarea bastante importante ¿por qué? porque este instrumento nos va a servir a tener como lo mencionabas Carolina hace un momento un patline de proyectos verdes los cuales van a poder ser financiados con distintos mecanismos o sea con bonos verdes bonos sostenibles app mecanismos de obras por impuestos porque actualmente existe la oportunidad del financiamiento existe la oportunidad de la ejecución pero a veces no se tiene las carteras de los proyectos no se tienen los patline porque nosotros como ministerio del ambiente recibimos las oportunidades de financiamiento pero no tenemos el patline y cuáles son los estándares que deberíamos considerar para seleccionarlos entonces por ahí venimos trabajando bastante en esta herramienta que creo que va a contribuir también a cerrar estas brechas que tenemos como país muchas gracias gracias a ti Diana la verdad es que este celio es importante y esa sistematización para que incluso el sector privado sepa que lo que están haciendo es de hecho ver que podamos atraer una financiación de bonos verdes y todo que se puede traer esta clase de proyectos bueno entonces creo que que tengo que concluir y yo quería concluir agradeciendo a todos que están participando tanto aquí en persona como online y a los panelistas y decir que bueno a pesar de los desafíos que sabemos que hay creo que la forma de conseguir hacer una realidad y siempre pensar que no estamos hablando solamente a nivel país pero estamos hablando a nivel de la región amazónica como todo es como podemos hacer un intercambio de conocimientos y de experiencias entre nosotros y como podemos trazar una agenda única con un objetivo de poder tener una mejor conservación junto con las comunidades locales y ahí trayendo un nuevo sector privado si así puedo decir que tenga estos mismos intereses en común de mantener el bosque de pie pero también traer una actividad económica sostenible a la región y por qué no decir más personas para que conozcan a la región y que sepan de la importancia que es tener esta biodiversidad yo creo que algo que mencionabas en el principio con Tatiana muchos de nosotros nunca hemos estado mismo siendo de Brasil de Ecuador de Perú en la Amazonía entonces tener esta oportunidad de estar más cerca yo creo que genera una concientización que aquella realidad existe y cómo podemos ayudar en ella yo creo que este fue un trabajo muy bonito que se hizo en parques en Brasil que una vez que tienes un parque que es bueno para la comunidad la comunidad quiere cuidar más de él entonces traer a la gente más cerca de la esta realidad yo creo que también nos ayuda mucho y estos modelos nos pueden ayudar así que gracias de verdad a todos que tengan buenas tardes y muy importante decir que hay conectados en los próximos días porque hay muchos otros paneles y no quiero que pierdan este increíble foro que está haciendo el PPP Américas 2023 les agradecemos su asistencia a estos dos paneles acerca de la sostenibilidad de la gestión de activos medioambientales el papel del sector privado muchísimas gracias a este panel y el que estuvo antes por visibilizar toda la información que nos han compartido y el que nos han compartido